Este es el himno a Duarte, que es un himno orientado al estudio, a los jóvenes y a la escuela, como ustedes verán. Usted leerá, en la fragua de la escuela nuestra, patria fue forjada y al calor de tu enseñanza le fundió vida sagrada. Música de José de Jesús Ravelo y letra de Don Ramón Emilio Jiménez.